Los incendios forestales es uno de los principales problemas que enfrentan las instituciones como la Dirección General de Bomberos, la Defensa Civil, Marena, INAFOR, entre otras, debido a muchos factores, entre estos el descuido de la población. Realmente está más caliente el clima, es favorable para que la maleza vaya cambiando más seco, esto significa que rápidamente en violar, en tirar colillas de cigarro, fósforo, en un descuido, pues rápidamente se nos propaga. Por eso es que en este periodo nosotros hemos atendido más de 60 quemas de monte, esto por descuido de la basura, por tirar una colilla de cigarro, etc., y nos provocan eso. Hay un impacto ambiental en ese sentido, realmente no hay pérdidas económicas, pero sí hay una amenaza que se puede propagar a una vivienda que esté cerca de estos incendios. Los agropecuarios nosotros consideramos que con relación a otros años, pues ha disminuido, pues esto tiene que ver mucho con la labor preventiva que se está haciendo con las fuerzas de operaciones especiales, con la comisión interinstitucional, el Marena, el MACFOR, etc. Marzo y abril son los meses de mayor atención por la Dirección General de Bomberos y las instituciones antes mencionadas, debido a las altas temperaturas, lo que es propicio para la propagación de los incendios. Ya preparándonos para entrar a invierno es cuando los campesinos preparan sus tierras y que realmente debe acatar las orientaciones que le dan las autoridades correspondientes, no debe quemarse, es mejor utilizar lo tradicional que se ha hecho en los antepasados, año con año, para evitar estas consecuencias que se nos den los incendios forestales o las quemas de monte. En el mes de marzo y abril, lógicamente este cambio se da, pues más los incendios, hablándolo así, ya nosotros decíamos que es un mapa, nosotros ya tenemos identificados los lugares y sabemos lo que se nos dan mes a mes, en qué lugares, nosotros por eso tenemos un trabajo preventivo. Sin embargo, también es importantísimo que hay otro elemento fundamental para nosotros, que hay un medio de comunicación, una radio base que tiene cobertura con nuestro departamento y desde ahí la comunidad nos informa de estos incendios. Entonces es importante el anunciarlo inmediato, el trabajar en conjunto con las fuerzas de operaciones y comunidad es importantísimo y precisamente por eso se evita a que se hagan incendios grandes. El pasado lunes primero de abril, personas inescrupulosas provocaron un incendio en la parte oeste de la ciudad, en el sector conocido como la Cuesta La Gallina, Camino a la Montañita. En este lugar, las quemas podrían haber afectado más de 10 manzanas, dejando el lugar en pura tierra. Señalamos que los incendios, además de quemar la maleza y las plantas, también queman los insectos, reptiles y otros animales. Estos mueren calcinados, por lo tanto, evitemos los incendios forestales. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado.